AM 630, todo lo que pasa, todo el día. Auspicia el siguiente pase. Colchones Gany, irresistiblemente cómodos. Vino con el sol, llegó con el sol, a la tarde de la radio. Vino con el sol, llegó con el sol. Ay, 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 amigas. Nelson, ¿cómo va? Muy pero muy buenas tardes Hola, ¿cómo estamos? Bella tarde para todos ustedes Aquí estamos en este estudio que le agradezco mucho a Ezequiel Sanitz que lo armó para que podamos trabajar con todo y fundamentalmente también a Virginia Muzante que nos está ayudando con todo Para Chiche, para Chiche ¿Qué pasa? Yo quería agradecer el homenaje a estos chicos Gracias por poner la cortina musical de memoria Bueno, está bien, te emocionaste Se emocionó, se emocionó Esperá, te doy un pañuelito, estás llorando Te mereces eso y mucho más, Chiche Uy, se le caen las lágrimas, Jonathan, no sabés Tremendo Cuando empezamos el programa en Canal 9 con Silvia Fernández Barrio Que obviamente le hicimos salida Que se pegue al micrófono, decíla, Chiche Parece que estuvieras en la luna, Chiche Claro, ahí está ¿Lo escuchás bien? ¿Lo escuchás bien? ¿A ver, a ver, a ver? ¿Qué estás? ¿Linodoro? ¿Cómo estás ahora? No, no, Chiche Mejor a ver, a ver, a ver Mira que se salga el linodoro, Chiche Ahora está mejor, está mejor ahora, ¿no? Había carlado de Nelson Ahora sí, Chiche Ahora estamos mejor Sí, sí, estamos mejor Pero, ¿eh? Culpenlo a Nelson Que me bajó el micrófono No, yo ni lo toqué, querido Alguien pasa No te emociones Estás llorando Cerca de las lágrimas No, porque me estaba acordando El Canal 9 cuando empezamos con Silvia Fernández Barrio Va a hacer el ciclo Después, obviamente, hablé con Roma Y dije, lo tengo conducir yo Y fueron Nos quedamos ahí no sé cuándo No, bueno Pero no estabas contento O sea, mandamos un saludo a Silvia Sí, sí, sí Sí, la verdad que hicimos historia Hicimos historia Claro, claro En la televisión Estamos llenadísimos Jonathan y John No sabés, ¿eh? Me imagino, me imagino Me gusta que esté así Silvia, trabajamos en Intratables También muchos años, ¿no? Claro Sí, la quiero mucho Recién No sé, Chiche, si escuchó La nota que le hicimos a Santiago del Moro Acá en Radio Rivadavia Sí, sí Es impresionante, la verdad Sobre Gran Hermano Nos contó todos los detalles Santi, la verdad Un placer que hayas estado En serio, ¿eh? Gracias Gracias a vos, Johnny Gracias Gracias a vos Lo disfruté mucho Claro Qué bueno, qué notón Nos contó, nos contó Santi Que se levanta a las 4 de la mañana Y se acuesta a la 1 y media O sea, duerme Mirá Nada Tres horas Qué fenómeno Tremendo, tremendo Un ratito nada más Todos le estamos haciendo un homenaje Al gran Bernardo Neustadt Claro, totalmente Yo me acuerdo cuando lo veía de muy chico Y me cagaba risa Decía, no puede ser que duerma 4 horas No, claro, totalmente Pero escuchame una cosa Y ahí sí, yo justo estaba acá Con una cosa en el canal No la pude ¿Vos sabés que estabas pensando? Para, para Minuto, minuto, minuto Estás pensando mientras hacías la nota, Johnny Mirá cuando yo me levante a las 4 de la mañana Haga de 6 a 10 Y pegado esté Johnny Qué bueno Qué bueno Una programación a futuro ¿En qué radio, Santi? ¿En qué radio? Estoy soñando, estoy soñando En luso En luso Pero escuchame Pero vos ahora sí No, pero ahora vos hacés La mañana temprano Claro Si o Johnny se viene para mi lado O yo me voy para No, está acá Jonathan está con nosotros Yo estoy en Rivadavia, Santi Pero podemos hacer algo Algo aparte No sé lo que vos quieras Claro Esto es que se están negociando al aire Los contratos Claro Claro No Bueno Aprendimos del maestro ¿No? Vos no lo hacés Aprendimos del maestro ¿Cómo lo rayás a Chiche vos? No, no lo rayo ¿Por qué no te digo a Chiche? Que no raspa el auto No lo rayo No, no lo admiro No Chiche es un gran periodista Aprendí a negociar Escuchame y aprende pendejo Chiche, ¿Ustedes Tienen algún problema con Nachito Que lo está raspando acá al aire? No No, no, no No tengo ningún problema ¿Seguro, Chiche? Es pendejo Chiche, es pendejo, ¿no? No, pendejo es cariñoso Es cariñoso Claro, claro Así de cariño Gracias, Chiche Yo cuando ingresé A la revista Gente Cuando ingresé a la revista Gente En el año 66 Claro, claro Aníbal Vigil me decía pendejo Claro Era un muchacho Era un muchacho Tenía 20 y pico Y a mí me decían Chiche Porque yo de chiquito Era muy lindo Así me decían Es un chiche Claro, claro Eras un talento ya de joven Era una cosa que rompías todo Realmente Había que llenar páginas Claro En otra época Claro No había radio ni tele, ¿no? Ahora vi No, pero igual vi la gente Cómo sale ahora la gente Es una edición de lujo Estuve viendo Totalmente Sale como mil mangos La revista Claro, un lujo comprada Escuchame una cosa, Jonathan Pero a propósito De lo que hablaste Con Santiago del Moro ¿No le dijiste de Lucas Para formar parte del panel En la futura edición? Lucas Es buena Le dio vergüenza Me dio un poco de vergüenza ¿En serio? Pero para mí está Para estar con Seferino Real Yo les voy a contar Voy por Seferino, Nelson Sí Ah, te lo querés cargar Lo voy a cargar Haría preguntas picantes No, no ¿Cómo te lo vas a cargar? Queda muy feo eso Tenés razón En una próxima edición Lo podés A Santiago No lo podés llamar O lo podés sumar Para el octavo de final ¿Cómo Santi? ¿Cómo Santi? ¿Cómo es? Se suma al panel Lucas Morando Sí E ingresa en la casa Larita López Caldo Y está Larita Estoy Está Larita para entrar ¿Cómo se llama? Le echó el ojo ¿A quién era? A Marcos A Marcos Le querés dar a Marcos El salteño Ah, pero vos quisieras Entrar en la casa Y quizás Para estar a la diputada Ay Ay, no Para enseñarles Un poco de economía Quedaste boquiabierto, Nelson Te cae mal la diputada ¿Te imaginas Entra Larita Y la enamora el tachero? Me sorprendió la diputada ¿Te imaginas? No, no es mentir ¿No es tu estilo el tachero? No, es el que peor No me cae Pero, no Pero escuchame una cosa Pero que ahí se Ahí se dan clases de economía también Y me parece Es una forma interesante Aprovechar el tiempo, ¿no? De política se habla Ya vimos Sería muy bueno el contrapunto La diputada kirchnerista Versus Lara Mirá Y se explicándole, por ejemplo La emisión monetaria ¿Qué genera la discusión? Claro Sería espectacular Una discusión Buenísimo Tenía una forma De aprovechar el tiempo Lucas también le quería dar una clase ¿A quién le querías dar? Bueno ¿A quién le quieres dar? No, no Hay un par que necesitan Un par de clases Pero no, no, no ¿Y usted, Alberto, entraría a la casa? Ah, bien Bien Hola ¿Cómo te voy a vivir? Me gusta porque lo pidió ella Lo pidió ella ¿Eh? Entramos juntos, Alberto Lo voy a vivir Lo voy a vivir Tremendo Qué audaz Lara Realmente Justo un viernes Totalmente Justo un viernes Me dicen eso Porque usted puede dar clases de derecho Y yo de economía Claro Amigo Amigo Alberto Salga la sabe en serio Le voy a dar un infarto Esa es la diferencia Pero espérate una cosa Yo no sabía que el gran hermano tenía ese componente docente universitario Y sería una forma de aprovechar el tiempo Claro Necesita formación Y además la televisión necesita contenido Claro, claro Necesita contenido Ahora Escuchame una cosa Veníamos a hacer como una especie de canal encuentro dentro del gran hermano Y usted, presidente ¿A quién le quiere dar clase, presidente? Claro, claro A todas No A todos ¿Pero de qué? ¿Clases de qué? No, clases Clases de derecho De derecho penal Sí Claro, sí También Les voy a contar cómo la Corte Suprema de Justicia y algunos jueces macristas Oh, acá aburrido, acá aburrido Quieren meter presa a la vicepresidenta Ahora, ¿cómo habrá tomado? ¿Quería el lawfer 1? Otra vez Ya empezó al buceo Digo, ¿cómo habrá tomado, Johnny, que vos entrevistaras a Santiago del Moro, el señor Víctor Hugo, ¿no? Tranquilo ¿Víctor Hugo? Ah, buena pregunta, Nacho Víctor Hugo debe haber tomado mal que vos lo entrevistaras a Santiago del Moro Si Santiago era un enviado de la embajada, de Parmont Claro Un infiltrado Claro Se cagó de risa, Víctor Hugo Se cagó de risa Claro, claro Un agente encubierto Pero en serio, Víctor Hugo, en serio Sí, por supuesto Pero ya pasó la Guerra Fría ¿Pero no vieron que es un Adonis, Santiago del Moro? ¿Adonis? ¿Qué es un Adonis? Un dios Es una especie de extraterrestre Sí, en serio De muñeco del imperio Ah, el muñeco del imperio Es verdad que Santi no pasa el tiempo Pero es demasiado eso Parece un personaje diseñado en los estudios Disney Diseñado Muy bueno Es de laboratorio Qué bárbaro Pero ¿puede ser verdad eso? Por supuesto que sí A ver, ¿se escucha bien? Perfecto, mi garudo, perfecto Perfectamente Yo lo estoy escuchando Tranquilo, tranquilo Ya lo vamos a solucionar Seguimos, seguimos Vamos Bueno, bueno, bueno Ya lo vamos a solucionar Ya vamos a volver con Víctor Hugo Qué lástima Qué lástima Debe haber colgado Porque bueno, está saliendo la escena Mirá Acá está, acá está Que no le contamos a la gente Que se acaba de tomar un helicóptero Cristina Desde la Casa Rosada Y se fue a Pilar Que ya está ahí pronta para hablar un ratito Entró Cristina Parte raudamente Hacia el acto de la UOM Ahí la vemos Tiene calor Tiene mucho calor Se está abanica Está cruzando Los cielos argentinos Y ahí llegó al acto La vemos en el acto de la UOM Estoy emocionado Viéndola Con ese fervor popular Con ese calor Toda la militancia Pidiendo Cristina, Cristina, Cristina Corazón Por favor, marcanos el camino Queremos saber cuál es la solución Qué va Increíble, increíble Está emocionado Víctor Hugo Les quiero decir Sí, lo vemos Lo vemos Está con el intendente de Pilar A Chával a su derecha Y Abel Furlan De la UOM De la UOM A su izquierda Ahí empezó a hablar el intendente Claro, que va a estirar Va a estirar Para finalizar expectativas Y bueno, después hablará Cristina Y ya veremos lo que dice Están los tres con Claro, qué momento Lo planteaban como El pre-lanzamiento de Cristina Este acto En serio Y claro, la reaparición y pre-lanzamiento Se inicia a partir de ahora Un operativo clamor Nelson y Johnny Mirá vos Es una cosa increíble Es que el signo con gráficos está Sí ¿Le está hablando a gente? ¿Víctor Hugo? Sí, Víctor Hugo Está emocionado Está emocionado No puedo creerlo Se fue en sales No Increíble Extraordinaria su presencia Y además toda de blanco Para contrastar Con la oscuridad de la oposición Eso con las pavadas Terrible Bueno, no me contestó No me contestó lo que le dije Que la verdad Santiago del Moro No le prestó mucha atención A lo de Alfa Que era un enviado De los Estados Unidos Medio que se le rió Víctor Hugo Claro Santiago del Moro Es un perfecto producto Del imperialismo yanqui Ah, perfecto Rubio Ojos celestes Sí Tiene una onda Medio James Dean Es verdad Qué varo Tiene una actitud Robótica ¿En serio? Parece que es un perfecto producto De la Parama De la Parama Qué lindo Pero ahora todo en la Parama Víctor Hugo Por supuesto Pero ya estuvo Ya estuvo en Intratables Ahí bajando línea Pero si estaba Yo estaba en todo Intratables que le bajaba línea Al macrismo ¿Cómo? Que le daba paso a Estiuso Ya lo conocemos Ya sabemos quién es Santiago del Moro Pero si estaba Brancatelli en Intratables Claro Bueno Tratando De contrarrestar A ese ejército De odiadores Y gorilas Y cipallos Que era Intratables Eran 10 contra 1 A veces Estaba Bilouta Que siempre estaba indignado Bilouta Bilouta Débora Plath Pero que si no Te lo veías No era 10 contra 1 No era 10 contra 1 No era 10 contra 1 Víctor Hugo Está haciendo malas cuentas Qué malo que es Eran muy pocos Los representantes Del campo nacional y popular Pero vos te lo veías Todos los días entonces Por supuesto Siempre hay que observar Lo que hace el enemigo Claro Nelson A propósito de que está por hablar Cristina Ojo porque cuenta Marcelo Bonelli En Clarín de hoy Que Cristina está Recaliente Con el tema Congelamiento Que no llega El congelamiento Que no llega Ojo Ojo No sé Marcelo Si tenés información Está por acá Está por acá Marcelo Está por acá Marcelo Aquí están muchachos Porque Ojo que puede ir por ahí Cristina Marcia siempre tiene info Sí Mirá Mirá el título principal Del acto No hay solución gremial Sin solución política Claro Muy bien Muy bien Qué observador Ya es un adelanto De lo que se va a venir Con el discurso de Cristina Kirchner Y sin solución política En letras más grandes Es como que necesitan Que se resuelva esta cosa Claro Esta cosa Esta cosa que es Alberto ¿No? Exactamente Esta cosa Claro 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 Que se armó para Llegar a poder Volver Pero Después Y de precios justos ¿Sabe algo Marcelo? Un fracaso Hoy lo dijo Bueno Hoy lo dijo hasta Roberto Navarro La política Contra la inflación Un fracaso Muy bien Nunca he escuchado eso No, nunca he escuchado eso ¿Escucha el destape usted Víctor? ¿Marcelo digo? Sí Sí, bueno A ver Me llegan recortes por las redes Claro Me llegan clímpicos Él está a la mañana Antena y no puede Claro Marcelo ¿Dónde va a pasar Este fin de semana? Claro Y mira Está ahí no para ir a Mar de Plata ¿Tiene hotel? Haceme una capadita ¿Tiene hotel? ¿Alquila por esas páginas O va a hotel? Claro Airbnb Yo tengo un hotel Para recomendar Claro ¿Dónde va? A la vuelta del Hermitage Qué bien que es tú Está bien Está bien Está bien Está bien Claro, claro Pero es que terminás mañana El programa de Radio Temprano Y te vas volando Sí Me voy volando Claro, claro Me gusta más el de Luz Claro El de Luz No le voy a dar el gusto No le voy a dar el gusto Bueno No le voy a dar el gusto Totalmente Si voy a hacer un chivo Lo voy a cobrar El boludo me dice Se puso el personaje de verdad Atención Federico Achava El intendente de Pilar Dice El pueblo no se olvida La presidencia de Cristina ¡Opa! ¡Qué fuerte! ¡Opa! Sí, sí Le están marcando la cancha ¿Mensaje para quién? ¿Para quién? Claro Pero ya está gobernándose tres años El gobierno de Cristina Claro Hay que decírselo Esta es la vicepresidencia Lo mismo Claro Claro Sí Lo que pasa es que ahora Lo que buscan es un poco Remover el avispero Claro Está Oscar Parrilli también Ahí lo vemos ahí Totalmente Así que me parece que esto adelanta Que todo el discurso va a ser fuerte ¡Oh! Claro Bueno, está Fernando Espinoza No, está todo Está Fernando Espinoza Que está contra Alberto Fernández Porque el movimiento Evita Le plantó una lista en la matanza Claro Está recaliente Totalmente Sí Y Alberto no abandona Sus ganas de ir por la reelección Esto ya le avisó Que él va a sostener la paso ¿Cómo sabe? Hasta que lo convenza Desde lo contrario ¿Cómo sabe? Hasta que lo convenza Ahí le está dando la mano Está dando la mano a Chaval Hasta que le toque el timbre de Lago Marcino Un sábado ¡Uy! ¡Qué pasa! Tremendo Tremendo Bueno, hoy vamos a ser más cortito Porque vamos a ir a escuchar todos a Cristina Claro, claro ¿Podemos saludarlo a Carlos? Porque yo estoy pendiente Hoy es viernes Necesitamos Sus saludos Sus menciones ¿No? Sí, claro ¿Cómo anda, Carlos? Está atento a Mirano Está mirando Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo están, Carlos? Muy bien ¿Qué tal, Nelson? Hola, Lara Hola, equipo ¿Qué pasó ahí? Claro, saludó a Lara Y no saludó a nadie más Yo lo saludé a él también Vos no Un whisky, guardado Bien Vamos, Carlos De algo sirvió la paritaria, veo Pero por supuesto Acá se perdieron la comida judía que estamos comiendo De Agus Kitchen Buenísima ¿Qué le gustaría, Carlos? No, no voy Armanos el piquele El piquele El piquele Sí Claro Te hacemos una vientita acá, Carlos Un tapercito Bien, bien Cuidado Saludos para Ana Grandi Cuidado Para Eli Palenzuela Claro También Para Gerardo Ledesma Sí Se escucha siempre Claro Voy a las solicitudes ocultas Sí Roberto Scaglione Dice Hola, Carlos Aquí le mando un versito Sí No te quiero por el oro No te quiero por la plata Te quiero por el tesoro que tenés entre las patas No, no, no No, por favor Pero es tremendo Eso es tremendo Qué pedazo de tesoro, Carlos Tremendo Manuel dice Hola, Carlos Desde la cuna de la bandera Sí Los narcos y el plomo Te saludamos Son muy genios Saluda a mi esposa Flavia Que ayer cumplimos 17 años juntos Qué bueno, qué bueno Qué lindo, sí Marta también Adriana Figueroa Páez Sí Mirá Triple apellido Sí, sí Figueroa Páez Muy bien Patricio Urquía También nos escucha Daniel Gustavo Segura Dice La verdad Sos un capo, Carlos Te escucho todos los días A las 17 En el pase con Nelson No me lo pierdo por nada Desde Neuquén Muchos saludos Bien, bien, bien Impresionante Federico Tunesi también Sí Hola, Carlos Un colega mío Desde Uruguay Te escucha Me gustaría que le mande saludos A otro Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Si es uruguayo Se llama Washington No O Washington Muy bien Cuidado, cuidado Bueno, bueno Atentí También un gran abrazo Para Walter Para Patricia Sí Tengo acá Tengo acá un Mira, chistecitos cortitos Que me manda Martín Mira Gracias Martín Dice ¿Qué tiempo verbal es No debería haber pasado? ¿Cuál? Preservativo imperfecto Está bien Muy bien Está bien Perfecto Por favor Mándale un saludo a Alejandro Y todos los chicos del equipo de fútbol de ComaKic Y ahora te paso un chistecito A ver, a ver, a ver Aquí Sí Sí, mamita ¿En qué se parece? No, no, no Es muy fuerte No, cuidado Bien Tranquilo, tranquilo Gracias Manuel Caro También Saludo desde Lules Tucumán Bien Otro saludo para Eduardo Fazio Para el Parito Ortega, sí Y Marita Di Mare Dice Por favor, mandale un saludo a mi marido Dardo Lemus Es el cumple Bien, perfecto Muy bien Y para el final Sí Este chiste me lo mandó el amigo Adriel Desde Santa Fe Mira, vamos a Adriel Dice así ¿A ver? Sí Dos amigos estaban conversando Y uno le dice al otro ¿Sabés que mi novia? No sabés No sabés cómo se muerde los labios Así ¿Es muy sexy? Sí Y además contorsionista No, qué horror, qué horror, qué cochino Es tremendo Qué animal Es tremendo Felicidad 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 En mi quiere divino ¿En qué se parece Una mañana lluviosa de domingo A un colchón Gani? En que el placer Se disfruta con los ojos cerrados Colchones Gani Irresistiblemente cómodos Auspició Este pase Colchones Gani Irresistiblemente cómodos Ciudad de Buenos Aires Argentina Rivadavia AM630 Todo lo que pasa Todo el día Ese proyecto que tanto deseas Podés concretarlo Con un super préstamo personal De Santander Pedilo 100% online Y tené el dinero En tu cuenta al instante Conocé más información En santander.com.ar Para cartera de consumo Sujeto a otorgamiento efectivo Y condiciones de contratación Válido el 15 del 8 de 2022 Al 3 del 11 de 2022 O hasta agotar stock de mil préstamos Lo que ocurre primero Los accionistas de Banco Santander Argentina Seando responden En exceso De su integración accionaria Suavegón Suavegón